Es momento para nuestros monográficos Zona Cero con los ágiles y dialectos Carlos Canales y Jesús Callejo. ¿Son médiums? ¿Son videntes? ¿Qué son Carlos Canales y Jesús Callejo? Vamos a preguntárselo a lo mejor con voz de otro mundo, de otro plano, de otra zona existencial. ¿Qué tal Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo quería ser médium pero concentrado, solo para la primitiva, cosas así, pero no hay manera. No hay manera. ¿Te quedaste solo en enterum? Nada, no, no hay manera. ¿Qué tal Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Tú recibes mensajes del más allá? Sí, del más acá también. Y del más acá también. Y bueno, soy yo un consumado médium porque siempre estoy en el medio de las cosas. Eres como el jueves. Eres como el jueves. Porque hay que diferenciar médium de vidente, ¿verdad Carlos? Sí, no es lo mismo. La videncia es supuestamente un don, un don natural que tiene la gente, cierta gente, y que le permitiría, bueno, luego hablaremos de que hay montones de teorías de cómo se puede producir, y que le permitiría en ocasiones, puesto que la videncia nunca puede ser permanente, no hay videntes que estén todo el tiempo teniendo sensaciones de lo que va a ocurrir, ver de manera concreta o abstracta lo que puede ocurrir en el futuro. En tanto que el médium es un supuesto contacto con algún tipo de existencia no perteneciente a nuestro mundo natural. Entonces Jesús, el médium queda claro que es una herramienta del otro plano, ¿no? Sí, bueno, de hecho, verá que el médium viene del latín, que significa el intermediario, eso ya nos dice bastante. Define en el ambiente espiritista a una persona que sirve de mediador entre los espíritus de personas difuntas y las personas vivas. Es un poco el médium. En estado de trance es el que presta la voz, incluso su mano, a estos supuestos espíritus, porque ya sabes que o bien habla, y muchas veces cambia su tono de voz, o bien realiza escritura automática o pintura automática, que luego hablaremos de eso. Así que es una palabra, bueno, que poco a poco se ha introducido en la terminología parapsicológica, a pesar de haber sido rechazada por muchos investigadores que no les gustaba eso de médium. Por ejemplo, un investigador tan reconocido como Mayer decía que esta palabra era una expresión bárbara, y Richard decía que era una palabra despreciable. O sea, que ellos intentaron que no se extendiera, pero, bueno, al final la de médium, que es cierto que es una palabra que como que no suena bien, y aparte tampoco es muy representativa de la labor que hacen estos psíquicos, pero que a la hora de la verdad es la que se ha impuesto, y el papel del medio en contra de lo que sucedería con el mago, porque también sería una de las equivalencias, el medio sería un papel esencialmente pasivo, a diferencia del mago que realmente es activo y que provoca el contacto con el más allá. Si nos detenemos a esto último, Carlos, ¿cualquier persona es susceptible de ser médium? Teóricamente sí, por lo menos eso se sostiene los médium, lo que pasa es que también se considera, en principio estamos hablando por supuesto de una recuperación, que hay personas que tienen esos dotes más desarrollados o más abiertos, de manera que canalizan, que es la palabra que ellos utilizan mucho, con mucha más facilidad que lo que podría hacer una persona normal. Sin embargo, en estados de alteración de conciencia, por ejemplo una gran crisis, una situación sorprendente o anómala, o la ingestión de determinados tipos de hierbas o de productos, podrían hacer que una persona entrara en trance mediúnico, con lo cual en realidad podría hacer esa apertura de canal de la misma manera que un supuesto dotado para habilidades de médium de manera natural. En el oficio de los médium, pues hay nombres muy destacados, muy destacables, hemos elegido unos cuantos, para que tengáis una idea aproximada de cómo funcionaron estos médiums, aunque en alguno de los casos parece que el fraude predominó al final de la carrera. Vamos a ver, Jesús, una mujer y un hombre, y luego un grupo, o por ejemplo el grupo, habéis elegido, pues el de los médiums psíquicos que pintan, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que pintan como Gasparetto. Claro, Gasparetto y Medrano posiblemente sean los nombres más conocidos, pero hay muchísimos más que en el siglo XVIII, siglo XIX, hicieron sus pinitos, y sorprendiendo además a los grandes investigadores, cómo eran capaces de hacer estas pinturas, muchos de ellos en completa oscuridad y con una rapidez inusitada, casi diabólica. Otros escriben, ¿verdad? Exactamente. En lugar de hacer, es un poco el grupo, que lo podríamos haber elegido, ¿no? El grupo de escritura automática, pero no solo de escritura automática un poco inconesa, y que no tenga que ver con valores literarios, sino aquellos que sí decidían prestar su mano para el espíritu de grandes literatos, de grandes escritores que habían fallecido, pues la verdad es que hay muchísimos. Pero bueno, nos parecía un poco más representativo en este caso, pues hablar de ese grupo homogéneo y sorprendente, que es el de los pintores mediúnicos, por lo espectacular de su producción, como en poco tiempo, ya digo, muchas veces en una oscuridad absoluta, pueden haber hecho esos cuadros que se asemejan, incluso son firmados, con firmas tan renombradas como la de Renoir, como puede ser la de Manet, o puede ser la de Dalí, ¿no? Porque también hay algunos pintores modernos, como el caso de Gasparetto, que encarna en su cuerpo el espíritu de Dalí, y de otros pintores que han fallecido bastante demasiado. Una cosa, a mí me parece buena la lección, de verdad, de la pintura automática por una razón, porque mucha gente duda de la existencia de los médiums, y es natural que duden. Sin embargo, los casos de los pintores, independientemente de cuál sea la causa que produce tan extraño efecto, me gusta porque ha sido contrastado siempre. Es decir, ahí no hay truco, no hay trampa. Es decir, hay un señor que le sueltan con un pincel y unos cubos de pintura, le apagan la luz, o con las manos, y le dejan directamente 10 metros de lienzo, para que en segundos, por eso son en verdaderos segundos, sea capaz de hacer algo. Bueno, lo que hace, con la velocidad de trazos y las márgenes, la presión, la profundidad que lo consiguen a veces, en algunos casos que veremos ahora mismo, es tan absolutamente asombroso, que los casos que se dan con mucha más frecuencia de lo que a veces la gente cree, aquí citaremos algunos de los más conocidos, que no sean los más más conocidos, pero digamos que hay identificados y comprobados sus habilidades decenas y decenas de pintores mediúnicos. Brasil y para hacer la candera, ¿no?, de todos estos. Sí, Brasil y la candera actual. Curiosamente, en el siglo XX era Alemania y Austria, era Europa central, también Francia, donde más se daba. No se sabe cuál es la causa, pero efectivamente es cierto que prácticamente los más, bueno, los más llamativos y los más conocidos de los de los años 80 y 90 son brasileños, ¿es verdad? Siempre hablamos de Gasparet o Jesús, pero vamos a rendir homenaje a otros cuentos. Sí, sí, claro, vamos a hablar un poco de los menos conocidos, pero bueno, que fueron los predecesores de Gasparet y de Metrano. Y hay uno muy conocido que estaría a mitad de camino entre lo que es el pintor mediúnico y el pintor visionario, que era William Blake. William Blake, sus cuadros estaban inspirados, incluso eran cuadros místicos, y estaban pintados bajo aspectos que podríamos considerar mediúmnicos, ¿no? Y es un pintor y un poeta muy conocidos, y a él remitimos, ¿no?, para que se vea un poco lo que queremos decir con este gran pintor William Blake, cómo entraba en trance para después expresar, a través de su pintura y de su poesía, o sea, su obra literaria está igual de nivel que es su obra pictórica, y puede ver un poco lo que queremos decir, cómo puede llegar un poco a esa expresión casi un poco de la divinidad, precisamente porque él pintaba, según sus propios comentarios, él pintaba lo que veía en esos trance. Pero hay después otras personas menos conocidas que William Blake, como era Madame Marguerite Burnat-Provence, que expresó sus visiones, sus numerosas visiones, en centenares de cuadros, y tuvo su importancia en el siglo XIX. Pero hubo una medium polaca llamada Marján Grusensky, que pintó en el Instituto Metafísico de París, con todos los controles de seguridad, hacia 1920, retratos al óleo en plena oscuridad, muchísimos retratos al óleo, y siempre bajo la mirada atenta y todos los controles de los físicos del Instituto Metafísico de París, porque a pesar de que se llamara así, había muchísimo físico, muchísimo químico, es decir, intentaban buscar gente de estratos científicos para dar credibilidad a todas las pruebas psíquicas que se hacían en ese instituto. Y el caso, un caso que conoce muy bien Carlos, y que dio muchísimo que hablar en los años 30, que era el de un niño que empezó a exponer sus dibujos y sus cuadros en Múnich, cuadros de un chico de 12 años, que se llamaba Jutta Kieser, residente en Bamberg. Bueno, eran dibujos impresionantes, con temas clásicos persas, y ahora cuando reprodujo exactamente la puerta de Isla. Es curioso porque, efectivamente, este niño que tenía 12 años, que por cierto, luego dejó de pintar completamente, él era el segundo de los grandes pintores psíquicos de Alemania, por el primer ha sido Nie, ahora se me oculta el nombre, el primero había sido Henrik Nusslein, entonces Henrik Nusslein decía que pintaba, pintaba en oscuridad en los años 20 a través de lo que llamaba un inductor psíquico. A mí el caso de Jutta Kieser me gusta, porque el caso de Jutta Kieser es probablemente aquel al que se han sido sometidos a más pruebas y además aquel que partía de un hecho fácilmente comprobable. Tenía 12 años y nadie le podía haber enseñado a pintar a ese nivel sobre todo lo que él pintaba, que eran dibujos basados fundamentalmente en las paredes de los templos de la antigua Grecia, de la antigua Persia y del antiguo Egipto. Entonces, efectivamente, le hicieron una prueba. ¿A qué ser que había sido capaz de reproducir completamente, a lo mejor, todo un panel de dibujos egipcios en la oscuridad? Le hicieron una prueba, una prueba muy sofisticada que consistía en intentar reproducir los dibujos que aparecen en la puerta Distar de Babilonia que se conservaba en el Museo de Berlín. Bueno, Kieser lo hizo en apenas 5 minutos, con 12 años de edad y de manera automática, con trazados de brocha corta y utilizando los mismos colores y murados que tenía originariamente la puerta Distar. Fue tan absolutamente impactante lo que hizo que luego la prueba siguiente consistía en someter a una prueba de dibujo automático por psicometría, porque él trabajaba como esos cursos que se enseñan a pintar que tú vas pintando por colorines cuadraditos y luego cuando lo ves de lejos lo ves entero, pues él pintaba de esa manera, hacía trazados muy cortos de una manera increíblemente veloz, pero luego cuando lo veías el resultado era perfecto. Era una especie de imitador psíquico fabuloso. Una de las mediums más célebres fue sin duda alguna Euseppe Paladino, aunque fue denostada, criticada en el final de su carrera donde fue pillada infragante y cometiendo algunas tropelías. Pero cuéntanos Jesús un poco la historia de esta mujer. Bueno, estamos hablando de una medium italiana que junto con Daniel Douglas Hohn son los medios más conocidos y que más literatura parapsicológica han podido mover. Bueno, pues ningún otro medium fue estudiado por tantos investigadores como el caso de Euseppe Paladino, traslando que la estudiaron científicos de Italia, de Inglaterra, de Francia, de Alemania, de Polonia y de Estados Unidos. Esta hija de campesinos era huérfana, entró a servir como criada a los 13 años en la casa de una familia de Nápoles que ya estaba interesada en el espiritismo y fue en esa familia cuando descubre y desarrolla sus capacidades paranormales y a partir de ese momento fue un no parar. Es verdad que intentó cometer fraudes en las sesiones pero a pesar de ello muchos observadores científicos de la talla de Berson, de Cugui, de Lombroso, de Richet estaban convencidos de la veracidad de algunos de los fenómenos que ella provocaba, sobre todo de las levitaciones de mesa que creían que tenían un origen paranormal. Eso era casi lo más llamativo de todo ello, los septoplasmas y cosas similares que se producían. Hay un informe de Lodge, uno de los científicos que lo analizaron del año 1894 donde dice textualmente vi por dos veces como una pesada mesa estaba hablando de una mesa de 22 kilos se levantaba completamente del suelo hasta la altura de un pie todos estaban alrededor de la mesa sujetando las manos y los pies de Usapia no había forma que ella lo pudiera levantar por su propia fuerza o utilizando algún truco porque evidentemente todas estas sesiones estaban bajo rigurosos controles el prestigitador americano Howard Thorston que se hizo famoso además por desenmascarar a muchísimos medios escribe respecto a Usapia Paladino he observado junto con mi ayudante y Carrington las levitaciones de mesa de Usapia y estoy convencido de que los fenómenos que yo he observado no son fraudulentos por medio ni de los pies ni de las rodillas ni de las manos o de alguna otra manera que yo conozca estoy totalmente convencido que no existía ningún contacto material entre la mesa y el cuerpo de Usapia esto lo dice alguien que conocía muy bien los trucos de magia ¿qué quiere decir? que si es verdad que se la pilló a Usapia Paladino haciendo algunos de esos trucos pero sobre todo fue al final ya un poco de su carrera entre comillas carrera mediúnica si es cierto que generó a su alrededor cantidad de fenómenos paranormales como estos de las habitaciones que estamos hablando que no tenían explicación pero generó también otros muchos como manifestaciones luminosas a su alrededor sonar o tocar instrumentos de música sin tocarlos raps materializaciones variaciones paranormales del peso de la médium es decir se llegó a constatar que esta mujer entre una sesión y otra podía perder más o menos 5 kilogramos y esto constatado científicamente y por médicos que estaban en la sala bueno algo tendría esta mujer lo que pasa es que ya sabes que luego se intentó empañar toda su fama diciendo que se la había pillado es verdad en algunos pequeños fraudes algunos hilillos que salían de su mano parece que perdió facultades y perdió facultades no me extrañaría también porque fue sometida digo es la persona más estudiada por investigadores de todos otros países y la verdad que tuvo una paciencia infinita también es verdad que sacó sus beneficios crematísticos pero tuvo una paciencia infinita porque se prestó a todo y al final ya cuando parece que esos poderes iban menguando es cuando empieza a falsear o hacer pequeños trucos para que su fama no decreciera y por supuesto por sus ingresos y ahí es donde en poco pues cometió el gran error que yo creo que no deben empañar por las grandes facultades test o facultades paranormales o de perfección extrasensorial que esta mujer tenía y Daniel Douglas Home pues ya que Jesús ha citado la más investigada yo voy a citar al más odiado porque la verdad es que lo de Daniel Douglas Home es increíble la cantidad de odios que concitó en su persona yo no sé demasiado de la personalidad de la vida de Daniel Douglas Home conozco de los actos y los hechos pero me llama la atención que genera tal cantidad de rechazo y por parte de tanta gente incluso de buenas personas como Charles Dickens que bueno que le puso verde y no le soportaba porque Houdini bien interpretado por Harvey Keitel en fotografiando hadas Houdini efectivamente es un tipo bastante osco y bastante torvo entonces bueno Houdini intentaba destrozar siempre cualquier intento de demostración de la existencia de poderes paranormales y en concreto Douglas Home le destrozó Douglas Home nació en Estados Unidos bueno perdón nació en Escocia pero se crió de niño en Estados Unidos nació a mediados del siglo XIX de 1853 pero a los 22 años volvió a Inglaterra volvió a Inglaterra porque fue descubierto por un teólogo y por un experimentado hombre religioso no es una broma se llamaba George Bush entonces George Bush que le descubrió junto con un profesor de Harvard que se llamaba el arbusto están en todos los siglos junto con un profesor de Harvard que se llamaba David Wells y que ambos estaban absolutamente convencidos de que lo que le pasaba a Douglas Home no era normal no era normal hasta el extremo que decidieron hacer una especie de salto a la fama y le pasaban por las cortes como los antiguos no sé como los antiguos experimentos que hacían en las cortes de Peria donde era exactamente igual era una especie de fenómeno como un fric entonces le llevaban a que le hubieran a por un tercero la reina Victoria al zar de Rusia porque era algo asombroso pero en 1868 en Ashley House en Londres cuando estaba con el vizcón de Adere que en entonces era vicecanciller del estado de Reino Unido para las colonias y con un montón de gente conocida importante y seria le dijeron que si era capaz de hacer algo espectacular y delante de todo el mundo en este palacio que tiene unos techos enormes cogió y se le evitó hasta el extremo de levantarse en el aire la cara de los testigos debe ser de la sombra de tal magnitud que lo único que fueron capaces de decir cuando cayó a tierra de nuevo era si era capaz de repetirlo y lo repitió hasta el extremo de salir por una ventana que estaba a 25 pies bueno hay muchas dudas históricas sobre si esto fue de verdad si o no si se exageró el hecho cierto es que a diferencia de lo que ocurrió con lo de las famosas fotografías de Cottingly nadie nadie fue capaz nunca de demostrar a ciencia cierta que eso no había sido verdad claro a partir de ahí se le jorobó del todo le expulsaron de Roma por brujo le amenazaron los físicos de varias academias europeas le persiguió Houdini que le hizo un ataque de lo más corrosivo Charlie que indico que era el que había salido del armario bueno le estuvieron machacando literalmente toda su vida porque no le podían aguantar pero es que fue algo peor es decir incluso poetas como Herrero Browning que era un tipo encantador le odiaba ¿no? se lo portaba bueno porque le tiraba los tejos a su mujer o sea de otras cosas bueno pues le hagan ciertas habilidades además de otro tipo de Houdini la intrahistoria la intrahistoria del armario pero el hecho es que el pobre lo pasó fatal es verdad que Houdini es un tipo por encima de casi todos los medios de su época a lo mejor salvando el caso de Usapia Paladino pero no fue por la cantidad de éxitos paranormales que cosechó sino por el modo de presentar y producir los efectos telequinésicos te explico estaba dispuesto a someterse a controles nunca aceptaba dinero cual le fastidiaba a sus detractores porque de esta forma no le podían acusar de timador o codicioso ¿no? porque nunca aceptaba ese dinero y a diferencia de la mayoría de los psíquicos levitadores porque la especialidad era es que realmente le desagradaba trabajar en la oscuridad cosa que otros medios lo propiciaban que querían trabajar en la oscuridad para hacer sus pequeños trucos o sencillamente para que no se viera con claridad las artimañas pues este hombre era todo lo contrario le gustaba hacer todos los efectos todos los fenómenos que provocaba a través de su poder de su mediunidad le gustaba hacerlo a la luz del día y bueno sin duda fue el culpable de que muchos escritores se interesaran escribiran sobre fenómenos paranormales que hasta ese momento pues lo tenían un poco relegado como el caso de Charles Dickens de hecho entre sus defensores se contaban grandes personales de la época los testigos principalmente los testigos los que habían de evitar y veía que no había trampar y cartón el historiador inglés Butler era uno de sus defensores junto con el armaturgo Edwin Arnold había un racionalista que era Lord Brugan escritores como Trollope Buller-Lighton John Ruskin científicos como Albert Russell lo de Buller-Lighton es muy interesante porque siempre se intentó parece ser alguna especie de relación entre la logia a la que pertenecía a Buller-Lighton que bueno que aparte por los últimos días de Pompeya como es bien conocido tiene un libro llamado The Things to Come en los que la raza que no suplantará que es espectacular y parece que tuvo ciertos contactos con Douglas Home si no formaba parte de su grupo de su logia de alguna manera tenía un cierto tipo de relación Douglas Home era un fenómeno en todo el sentido de la palabra y la verdad es que a mí siempre me ha interesado que hubiera pasado ese de Douglas Home como era en el siglo XX pues imagínate a lo mejor sería como este que doblaba la cuchara ¿no? estaría con el permarciana con Pocholo hoy hemos averiguado algo más acerca de los medios más famosos el sapa de Paladino Daniel Douglas Home y los pintores psíquicos que la verdad que son un primor en nuestro monográfico de Zona Cero bueno pues ya podéis salir Jesús tú sal por la ventana sí, sí ya puedes empezar a levitar y a ti Carlos pues se toca el techo así que está bajo no hay problema se te llego fácilmente no hay problema no hay problema